¿Se reanuda la sesión? ¿Va a presentar algún otro testigo la acusación? No por un momento, su señoría. La acusación va a presentar pruebas de otros delitos. Aquí está el peritaje de balística. El proyectil encontrado en el cuerpo del señor Jasper Hantus coincide con un arma declarada a nombre de Bartolomé Bedoya Agüero. Pero también adjuntamos los resultados de ADN de Ángeles Inchausti y Luz Inchausti. Lo que demuestra la expropiación de persona que realizó Justina García, en complicidad, por supuesto, de Bartolomé Bedoya Agüero. Doctor Cortina, la evidencia es contundente. ¿Usted tiene alguna estrategia para demostrar la inocencia de sus clientes? Porque realmente no se entiende por qué se han declarado inocentes. La culpabilidad está demostrada. La defensa demostrará que mis representados son inimputables. Ellos padecen severos trastornos mentales. Así que si la acusación se niega a presentar testigos, la defensa llama a un perito psiquiátrico. Momento. Doctor Loiza, ¿usted tiene algún otro testigo? No, no. Los menores no van a declarar, su señoría. Yo sí. Yo quiero declarar. Rama, no hace falta que quiera decirme. No, Rama, dije que... Señora jueza, ¿puedo declarar? No se lo pueden pedir. Cuando caí en la fundación tenía 10 años. Y mi hermanita tenía 3. Don Bartolomé nos rescató de un orfanato y nos llevó a la fundación. Al tiempo de vivir ahí me di cuenta de cómo eran las cosas. Primero me puso a trabajar y después me enseñó a robar. Y si yo me negaba me amenazaba con mi hermanita. Pero nunca pensé que le iba a hacer algo hasta que me negué y la encerró en una celda de castigo. Yo la quise sacar y me agarraron entre los dos y me dieron una paliza y me fracturaron un brazo. Pero lo peor vino cuando mi hermanita creció. Porque a ella también le enseñaron a robar. La primera vez que la vi robar a mi hermana tenía 5 años. No, no pude aguantar esto y... Y me la quise llevar. Pero, como siempre, ellos tienen todo controlado y... Y me descubrieron. Y ahí fue peor. Si la primera vez me fracturaron un brazo... Imagínense ustedes las cosas que me hicieron. ¡No te retó, ves Cortinita! Ahora vas a ver lo que es bueno. ¡No, no, 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 no! ¿Así que no quiere robar? ¿Así que no quiere trabajar? ¡A Cortina de hierro le vamos a dar! ¿Doctor Cortina? ¿Va a interrogar al testigo? No. No. Perdóname. No, está todo bien. Vos no tuviste nada que ver. No, sí, sí. Yo sabía las cosas que Bartó les hacía y... Y sin embargo me hacía la bólida y... Yo no soy sorda, ¿sabes? Perdóname, en serio. Está bien. La defensa quiere... La defensa se excusa. ¿Perdón? Señoría, renuncio a la defensoría de mis clientes. ¿What? ¿Perdón? No puedo ser abogado porque soy parte. Yo también fui víctima de estos dos. Y estuve a punto de cometer un delito. Tomé la defensa para hundirlos. Pero no puedo. Acepto una sanción si usted lo considera. O si no, puedo declarar como testigo de la acusación. Su señoría exijo que se anule este juicio. Está viciado de nulidad. El doctor Cortina Aranuda. ¡Patrañas! ¡Patrañas! Lo que quisieron es embarrar la cancha. Se cae de maduro, su señoría, que este juicio tiene que ser anulado. ¡Cállese la boca, maldacido! Este juicio no se anula nada. Ya le asigno un nuevo abogado de defensor. Y hoy mismo dicto sentencia. Pasamos a cuarto intermedio. ¡Justy! 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 ¡Revancha! ¡Revancha!